Entonces, como que ellos se autogestionan y generan su propia familia, entonces, pues bueno, quería dotarles de esa madurez, digamos, de esa adultez. Y es cierto que los hombres, o sea, los adultos también nos reímos y eso. Pero quizás sí, sea una película que necesite de... que hubiera necesitado quizá un poco más de sonrisas, un poco más de juego, en ese sentido. Pero yo quería ser muy estricto en ese sentido y quería darle una coherencia total. Y me preocupaba que si jugaba ambivalencias podría romper el discurso de la interpretación. Y sobre todo hay una cosa muy importante que sí que he dicho varias veces, o sea, bueno, cuando me han preguntado, y es que me interesaba también, sí, tratarlos como adultos y con mucho respeto, ¿sabes? Con mucho respeto. Entonces, a mí no me gusta nada la etiqueta de cine social, no me gusta nada, ¿no? Porque es como si un escritor... Paso Inés siempre decía que odiaba ser un burgués, ¿no? O pertenecer a la clase media de su tiempo, ¿no? Y de alguna manera, pues, los que hacemos cine, pues, nos aproximamos a estas realidades, pero muchas veces desde la atalaya de la moralina, ¿no? Desde arriba, nos miramos abajo como si fuéramos entomólogos, ¿no? Y vemos ahí un problema ahí abajo, pobrecillos, pobrecitos.